Hola mundo ¿qué tal están? Mi nombre es José y bueno pues vamos a comenzar el curso de Responsive Design que tengo muchas ganas de hacer con ustedes porque vamos a seguir todo el proceso correcto de desarrollo web para que haga las cosas bien hechas y en el orden que tiene que ser. Este curso es el caso práctico del otro curso paralelo que están viendo en el canal de Diseño Web donde estoy enumerando con la tabla periódica de elementos de diseño web todo el proceso que tiene que seguir una persona pues para hacer su página. Así que en este curso vamos a renovar mi página web propia jjv.com y lo quiero hacer con ustedes. Así que necesito colaboradores, necesito gente que me diga que tal les parece los colores, la experiencia de usuario para hacer los test con ustedes. Así que los 10 primeros que se registren y que dejen su correo tanto en el vídeo en el que lo pedí como en este vídeo los 10 primeros son a los que les mandaré las plantillas y las pruebas serán los privilegiados de ver antes que nadie cuál va siendo el resultado de la página y ellos me dirán si les parece mejor unos colores, otros colores, si les parece mejor como ordenar las cosas. Así que ellos serán con los que voy a hacer el proyecto pero todos ustedes van a ver el desarrollo completo. Así que comenzamos. Bueno pues vamos a empezar esta parte de estrategia y veremos estos elementos que hay que enumerar. Así que esta parte como ya te dije en el curso paralelo, esto es fundamental. Antes de hacer código primero siéntate y piensa qué es lo que quieres hacer porque si no vas a tener que repetir muchas cosas, corregir muchos errores y vas a tardar mucho más. Lo primero que tenemos que ver aquí en la parte de estrategia es definir el proyecto, luego qué audiencia tenemos, los objetivos y especificaciones técnicas de la página, todo el contenido que queremos que tenga, qué recursos tenemos antes de empezar si tenemos base de datos, logotipos, fuentes, el timeline, los plazos que tenemos que marcar y el presupuesto en el que contamos. Así que bien, pues vamos a comenzar. El proyecto que quiero hacer yo, pues quiero tener una página nueva donde se puedan ver los cursos completos para que la gente navegue. donde se puedan ver los cursos completos, descargarlos. ¿Eh? Así que simplemente es para que la gente entre, haría mis cursos y se los pueda descargar. Audiencia. ¿Qué audiencia tengo? Bueno, pues esto vamos a verlo con Google Analytics, porque aquí me lo dice todo. Si le doy a datos demográficos, aquí me dice que tengo una audiencia mayormente de hombre, el 92% es hombre, y las edades son entre 18 y 34 años. Así que bueno, pues ahí tengo el rango de la audiencia que yo tengo, ¿no? Varones, mayormente, de entre 18 y 34. Esto es importante porque, por ejemplo, a la hora de escoger los colores, pues esto importa. O a la hora de escoger las imágenes, importa. O también el hecho de esta edad, pues también es significativo, porque es una edad joven, así que pueden captar bastante información. Puedo poner muchos datos, porque son gente que están acostumbradas, edades acostumbradas a las tecnologías y a navegar por internet mucho. Y luego el público que tengo, pues es latino mayormente, ¿verdad? Así que esto lo voy a poner aquí. Hombres, 18 a 34, público latino. ¿Y desde dónde me visitan? Fuentes de tráfico. ¿Desde dónde me visitan? Ahí estoy en fuentes de tráfico. No, perdón, esto no, dispositivos. Dispositivos, ahí veo que hay mucha diferencia entre los ordenadores y el resto. Así que la mayor gente me visita desde el ordenador. ¿Por qué si hoy en día todo el mundo entra con teléfonos? Pues porque mis tutoriales, como yo explico cómo utilizar el SublineTest para hacer páginas web, o hay vídeos donde se explica cómo utilizar Android Studio para hacer juegos, esos cursos que ustedes tienen en este canal, pues la gente entra a ver esos vídeos con el ordenador porque están haciendo un proyecto, porque están programando, entonces entran con el ordenador, no entran desde el teléfono. Pero en la mayoría de los casos, si es otro proyecto que tú estás haciendo, la mayoría de los casos, vas a recibir más tráfico desde el teléfono. Así que bueno, yo voy a apuntar que la mayoría desde el ordenador, porque esta es la audiencia que yo estoy recibiendo, pero no importa, porque el sitio web lo voy a hacer Responsive Design y con Mobile First. Así que aunque el 80% sea desde el ordenador, en mi caso, aún así, no te preocupes, no va a importar, lo voy a hacer también para teléfonos para que sea óptimo en todos los casos. Así que, audiencia, este es el público, y los dispositivos son desde el ordenador, el 80%. Es un 77%, pero bueno, yo redondeo, el 80%. Objetivos, ¿qué quiero conseguir con mi página? Pues quiero conseguir más visitas a mis vídeos, más reproducciones, porque eso es lo que pretendo lograr, que más gente vea mis vídeos. Mejor SEO, que mis vídeos se posicionen mejor. También quiero lograr vender cursos. ¿Qué más quiero lograr? Una base de datos de e-mails, que la gente deje su e-mail para que así puedan recibir notificaciones de si hay un curso nuevo. Esto, me voy a mandar muy poquitos e-mails, para que la gente no se sienta spameada, muy poquitos. Así que esos son mis objetivos. Creo que no tengo más objetivos. Recibir más visitas, SEO, vender los cursos y la base de datos de e-mail. Ok, pues ya está. Especificaciones técnicas. Es decir, ¿para qué quiero que mi sitio web funcione? Bueno, pues principalmente para ordenadores, porque es lo que la mayor gente entra, ordenadores. Así que aunque lo voy a hacer también para tablets y móviles, pero principalmente a esto, le voy a poner así un negrita, a esto es lo más importante, porque es donde la mayor gente entra. Es lo que tengo que reconocer. Pero tú, si tienes otro tipo de audiencia, pues le das más importancia. Pero no me voy a romper la cabeza en crear compatibilidad con todos los navegadores de teléfonos, porque la gente a mí no me ve desde los navegadores de teléfonos. Pero en tu caso, sí tendrías que hacerlo. Ok, bueno, pues ya tengo el proyecto, la audiencia, los objetivos y las especificaciones técnicas. En el siguiente vídeo vamos a ver el inventario de contenidos, recursos, timeline y presupuesto. Así que recuerda darle like al vídeo, compártelo, porque este curso va a ser muy, muy, muy práctico. Responsive Design con Mobile First y vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Ya está habiendo una metodología de trabajo profesional. No estamos aquí haciendo un vídeo lo tonto, ni una página web aquí simplemente codeando a ver qué es lo que sale, sino que vamos a ir con una metodología profesional. Compártelo, porque esto va a ayudar a la gente que aprenda bien. Y ya está, coméntame en el vídeo las cosas que tú quieres proponer y si te quieres apuntar para que tú me ayudes a mí a elegir el diseño de la página. Te mando un saludo y ¡avanzamos!